Hola amigos, bienvenidos a una nueva tutorial. Hay una tendencia a creer que en escalada deportiva, es decir, donde los anclajes son buenos, simplemente el hecho de utilizar unas buenas cintas express, unos mosquetones y unos buenos aparatos de aseguramiento es suficiente para tener una línea de seguridad correcta. Parte de los accidentes e incidentes durante la escalada vienen causados por un uso erróneo en la colocación de las cintas express. Ya os hablamos de cómo se debían colocar correctamente. En este tutorial vamos a hablar de los errores más comunes y que pueden hacer que nuestro cuerpo termine en el suelo. Primer error más común. Una cinta express, el paso de cuerda debe ir siempre, de dentro hacia afuera, es decir, el escalador siempre, como si entrara de dentro, desde la pared hacia afuera, el 8 es el escalador y esta sería la forma correcta. Es común a veces ver exactamente lo contrario, el escalador queda de fuera hacia adentro. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Pues que en una caída, al caer, abre el gatillo y se cae. Vamos a verlo a cámara lenta. Todas las cintas express deben llevar un solo fijador del mosquetón y debe ser siempre sobre el fijador preformado o curvo, es decir, donde va a ir la cuerda, el que queda por debajo del anclaje. De esta manera absorberá la parte de arriba que va al recto, libre, absorberá los movimientos de la cinta. Un error también muy común es poner dos fijadores en las cintas express. Estas cintas se quedan excesivamente rígidas. Por lo tanto, no se absorben los movimientos laterales que se puedan producir en la misma escalada al mover la cuerda. En este caso, podría pasar que, en el caso de más de que coincidiese en que tenemos los mosquetones con los gatillos opuestos, de que la subida de la cuerda, mi dedo de la cuerda, puede meterse a hacer palanca. En este momento hay una caída y coincide con que, en el momento de la máxima tensión sobre la cinta, el mosquetón se queda abierto directamente, nuestra caída rompería el mosquetón, ya que los mosquetones, si no están cerrados, no tienen o tienen muy poca capacidad de aguante. Pero, además, puede provocarse el problema de que perdamos la cinta, ya que en la misma palanca ciertas cintas entran y perdamos el mosquetón. Esto que hemos hecho aquí lentamente, en un movimiento rápido, un latigazo, hace que una de nuestras cintas pueda caer sin saber por qué ha pasado. Esta situación va a ser más difícil que se produzca si nuestra cinta tiene los dos gatillos mirando en el mismo sentido y nuestra escalada va siempre en el lado contrario donde están los gatillos, ya que la cuerda siempre tenderá a irse en el sentido contrario, es más difícil que se abra, puede hacer cierta palanca. Aún así, recordad, nunca dos fijadores sobre la misma cinta, le da excesiva rigidez. Fiarse de las cintas que la gente ha dejado en la pared tampoco es aconsejable, esto prolifera ahora mismo en ciertas zonas donde por su dureza se dejan puestas porque son, en principio, proyectos o lugares donde es muy difícil el gesto de quitar y ponerlas cada vez que vamos a escalar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Normalmente está ocurriendo en las zonas o en los pasos más duros, donde más caídas se producen o donde la misma cinta hace al final como top ropes, hace que las sucesivas caídas y la sucesiva recuperación de cuerdas comen el mosquetón provocando cantos agudos que, en ciertas situaciones, una caída pueda llegar a cortar la cuerda. Esto ha provocado ya accidentes. Mucho cuidado en los lugares donde hay cintas abandonadas o lugares donde las cintas están fijas. Otro error, equivocarse en la longitud adecuada de la cinta. Por ejemplo, nosotros chaparemos el anclaje y es posible que el mosquetón por donde pasamos la cuerda pueda coincidir su gatillo sobre algún resalte de la pared o es posible que en el momento también de la máxima tensión en una posible caída esté trabajando en cizallamiento. Por lo tanto, hay que adecuar la cinta a los resaltes de la pared para que no se produzca esto. Por lo tanto, utilizaremos cintas más largas o más cortas para que se aleje de ese punto peligroso y podremos también alargar cintas uniéndolas siempre de la manera en que os mostramos. Nunca deberemos utilizar encadenamiento de cintas express de mosquetón a mosquetón ya que esto, este movimiento, fácilmente puede que haga que se abra el mosquetón y tengamos una caída. Otro error, no utilizar fijador en el mosquetón preformado o curvo, es decir, por donde se pasa la cuerda. Este puede girar y quedarse en un trabajo transversal en el momento de la caída. Romperá el gatillo, se abrirá y caeremos al suelo. La seguridad es una cuestión de actitud y en este caso una actitud activa ante las condiciones del entorno que nos rodean, en este caso la pared de escalada. No nos confiemos porque estamos utilizando mosquetones certificados, anclajes certificados, cintas certificadas, etc. Vuestra actitud ante el entorno es primordial. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.